hola mis divinas cómo están espero que estén muy bien si me está viendo por primera vez yo soy Carmen te invito a que te suscribas en mi canal en los toncitos rojos me pone suscribirse hay una campanita que le da y que saldrán todas las notificaciones de los vídeos que yo suba pero lo más importante es que pasará a esta pequeña familia que está creciendo poco a poco y vamos con el vídeo nuevo hoy os traigo un esfoliante y una mascarilla que me encanta se trata de un esfoliante y una mascarilla de tomate el tomate tiene muchas muchísimas propiedades tiene muchas vitaminas tanto la vitamina A, C, K, B, C es magnífica para el acné para quitar la mancha del acné para atenuar las arrugas para tener las piel más bonitas quitar las manchas bueno vamos a estar divinas para estas navidades así que que vamos a pasar a la mascarilla y al esfoliante y os mando un besito a todas siempre que vayamos a esfoliarnos o aplicar una mascarilla debemos abrir los poros para que penetre bien los productos y para un resultado bien lo primero que vamos a hacer es coger una olla y llenarla de agua llevarla al fuego y ponerla a calentar hasta que hierva cuando hierva la sacamos del fuego y cogemos una toalla y nos tapamos para que se abran los poros nos quedamos así durante 10 minutos los ingredientes que vamos a utilizar para el esfoliante son café y nuestro ingrediente estrecho el tomate las fatídicas ojeras que tampoco nos gustan se pueden eliminar con el café el poder agrador de la circulación de la cafeína ayuda a descongestionar la zona bajar la hinchazón y reducir la visibilidad de las ojeras y bolsas la cafeína evita el daño que los rayos uva nos provocan en la piel gracias al alto contenido en polifenoles antioxidantes por excelencia este poder antioxidante ayuda a mantener la piel lo más brillante y elástica posible ayuda a estimular la renovación celular disminuir la irritación y enredecimiento en piel delicada el tomate tiene un porcentaje altísimo de nutrientes es rica en vitaminas como la C, la A, la E, la K y la BC y proteínas entre ellas el helicopeno un carotenoide con efecto antioxidante que protege de los radicales libres todas las propiedades del tomate ayudarán a regular la grasa de la piel es efectivo para combatir las espinillas y un efecto sellante de parodilataz es una potente solución para las semántulas gracias a la acidez aclara la piel y ilumina de forma natural las pieles opacas y apagadas los ingredientes que vamos a utilizar para la mascarilla son las siguientes avena en polvo miel y nuestro ingrediente estrella el tomate si queréis más cantidad podéis echar un tomate entero como yo en esta ocasión depende de la espesor que queráis podéis echarle una cucharada más de avena yo voy a echarle una cucharada grande después le voy a echar un chorreón generoso de miel la avena es un ingrediente natural que proporciona una poderosa acción limpiadora y es uno de los mayores beneficios para la piel absorbe toda la suciedad y residuos que se acumulan en el porno ofreciendo una limpieza profunda y lo más interesante es que cuida la estructura de la piel de forma natural y mantiene su pH gracias a las proteínas que contiene la miel puede ser usada para cuidar la piel sea del tipo que sea para las muchas propiedades que posee las propiedades que hacen que la miel sea ideal para el cuidado de la cara son antibacteriana, antioxidante, antiinflamatoria y antiséptica la dejamos actuar 15 minutos mientras descansamos os leemos una revista y después de pasados 15 minutos nos aclaramos con agua fría bueno mis divinas ya estoy aquí otra vez y como veréis tengo la cara, yo me la acabo de agavar me he quitado la mascarilla como veréis tengo la piel más tersa, más blanquita, más estirada y esta mascarilla es divina para estos días tan bonitos con la familia con los amigos que vienen las navidades y ponerse guapa y espero que os guste, que me deis manita arriba y me la dejéis saber en los comentarios y yo lo hago para vosotras bueno un besito muy grande para todos y nos vemos en el próximo video chao 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 chao